En el marco de la Semana Municipal de la Discapacidad y la Inclusión, la Dirección de Discapacidad junto a la Subdirección de Empleo, que coordina el programa Promover a la Igualdad en la Municipalidad de Bragado, acompañan a visualizar el resultado de diferentes procesos de inclusión laboral en distintos contextos de la sociedad. Hola, me llamo Santiago Colasso, trabajo en la Municipalidad de Espacios Públicos hace 5 años, que trabajo como empleado municipal y hago todo lo que es mantenimiento de plaza, boulevard, para mantener todo limpio. Bueno, después que hay basura, se juntan las hojas, pasto, se mantiene todo limpio y después pasamos a otras plazas para hacer lo mismo mantenimiento, de corte de pasto, basura, planta que hay caída, bueno, y ayudamos a todos los compañeros a trabajar y hacer todo lo que es mantenimiento de todas las plazas que hay en Bragado. Y para mí trabajar en la Municipalidad es algo fundamental, porque me vino bien el trabajo todos los días que pude hacer lo que yo más quería. Salí a trabajar en Blanco y en la Municipalidad que me ayudó muchísimo a mí. Cuando yo entré en la Municipalidad me cambié mucho, porque era lo que más quería entrar en la Municipalidad y en Blanco. Ya vine de parte de familia, también porque mi papá era jubilado, entonces entré por la parte de familia también. Algo que más me sirvió, tengo todos los meses el dinero de diputado en el banco y ayuda a mi familia, en la casa y lo que me queda. Me sirvió algo a mí, no sé, muchas cosas. Lo que más necesito voy y compro y lo que más necesito. Sería lindo que todas las personas con discapacidad puedan tener un trabajo digno como yo y entrar en Blanco y que tengan un trabajo como se merece a todos los chicos con discapacidad.